Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que me estés observando, hoy día vamos a hablar en el curso de Historia del Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la segunda fase. Nos vamos a centrar en el estudio acerca del gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que su gobierno inicia en el año de 1975 hasta el año de 1980. Para ello, nosotros tenemos que recordar lo que hemos trabajado la semana pasada. Pues recuerda que la primera fase de esta revolución corresponde a la dictadura de Velasco, que había impedido una serie de reformas que fue interrumpido por el golpe de estado de Francisco Morales en TAP. Este hecho contó con el total apoyo de las Fuerzas Armadas y el júbilo de la población. Así se establece un nuevo régimen con un estilo distinto, que estuvo lejos de continuar con las medidas propuestas por Velasco. El nuevo régimen, por el contrario, hablamos de Bermúdez, dio un nuevo giro que marcó distancia del Velasquismo. Ahora iniciaremos hablando de qué? Pues de Morales Bermúdez. Hablaremos ahora del llamado Tacnazo. Este llamado Tacnazo se va a dar el 29 de agosto de 1975. Y se produjo dónde? Ahí tenemos señalado. ¿Dónde? ¿En qué departamento? Muy bien, en el departamento de Tacna. El pronunciamiento fue hecho por quién? A ver, a ver, ahí está la imagen por Morales Bermúdez, que al parecer fue un golpe militar interno a las fuerzas internas dirigido por las Fuerzas Armadas. Francisco Morales Bermúdez, personaje que tenemos en esta diapositiva, acusó a quién? A ver, adivina a quién va a acusar. A ver, ahí está nuestro Morales Bermúdez, acusa a Velasco. Ahí está la imagen de Velasco. Lo va a acusar de realizar un régimen personalizado y le exige que a ver qué le exige que renuncie a su cargo al gobierno. Juan Velasco Alvarado, debilitado por la crisis económica, la inestabilidad política y la enfermedad, acepta que retirarse. ¿No es cierto? Entonces Velasco se retira debido a la acusación que le hizo a Morales Bermúdez y en un mensaje a la nación pide el apoyo a este nuevo gobierno. O sea, que el Estado apoye al gobierno de Morales Bermúdez. Entonces, jóvenes, eso consistió en el famoso tabnazo que se realiza el 29 de agosto de 1975 por Morales Bermúdez. Cuando Francisco Morales Bermúdez llega acompañado de un equipo de militares y tecnócratas, en este caso tecnócratas, descontentos con la tendencia izquierdista de Velasco, uno de los primeros actos de este caso de Bermúdez va a ser pasar al retiro a los militares de mayor cercanía al régimen anterior y desactivar el famoso Sinamos. De esta manera, fueron desplazados los sectores que pretendían profundizar el proceso y seguir construyendo el socialismo en el Perú. Dicho de otra manera, las reformas emprendidas durante el periodo de Velasco comenzaron a ser abandonadas. El nuevo gobierno autodenominado Segunda Fase estuvo determinado por una tendencia, en este caso, moderada, reformista y tecnócrata. No olvidaré ello. La misma que fue plasmada en un famoso plan llamado el Plan Tupac Amaru. Este Plan Tupac Amaru, pues, ¿en qué consistió? Ahora lo vamos a aprender. Ese Plan Tupac Amaru fue creado con el fin de reemplazar al Plan Inca, que en su momento planteó Velasco. Proponía básicamente tres cosas. La primera era convocar a una asamblea constituyente. ¿Y qué función iba a tener esa asamblea constituyente? Pues se encargaría de elaborar una nueva constitución. Siguiente era la rectificación de las reformas de la etapa anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Todo lo que en su momento hizo Velasco, todo eso se iba a eliminar. Ahora iba a regresar, en este caso, un gobierno tradicional. Luego tenemos la siguiente, que era el planteamiento de la nueva estructura económica del país. Dicho plan, nos referimos al Tupac Amaru, tuvo entonces como finalidad principal detener las transformaciones realizadas por la reforma de la primera fase. O sea, detener todo lo que en su momento hizo Velasco. Además, permitió la participación de civiles en el gobierno, como en el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la dirección de Javier Silva Rueta. Entonces, en eso, jóvenes, consistió este llamado Plan Tupac Amaru. En conclusión, nosotros podemos decir que el régimen implantado en 1975 por Bermúdez significó un retroceso en las reformas planteadas, en este caso, inicialmente por Velasco. A partir de este momento, comienza nuevamente el auge del capital privado nacional y extranjero en nuestra economía. Ahora nosotros vamos a hablar acerca del aspecto o la situación económica de nuestro país durante el gobierno de Bermúdez. Pues la segunda fase se inició en medio de una severa crisis económica. Este caso se va a desencadenar, como ya hemos visto, hacia el final del gobierno de Velasco. La recuperación de los salarios reales y la ampliación del mercado interno en virtud de las reformas de la propiedad llevaron a una mayor demanda de alimentos y bienes de consumo. La agricultura, bajo su sacudón de la reforma agraria, no pudo responder a esa mayor demanda y hubo, en este caso, que proceder a la llamada importación de alimentos. La industria, por otro lado, era muy dependiente de la maquinaria e insumos importados, por la que se dio la presión sobre las divisas en esto se va a tornar cierto, algo agobiante. El sector exportador había perdido dinamismo por la estatización y la ausencia de la inversión extranjera. En este contexto, los militares convocan al Ministerio de Economía y Finanzas y a los tecnócratas del partido a la liberación de la economía. Entre estos, tenemos a Luis Baura, Walter Piazza, Javier Silva Rueta, quienes implementan un ajuste de carácter ortodoxo. Estas incluían la eliminación gradual de los subsidios, el congelamiento de los salarios, así como un drástico recorte en los gastos públicos. La crisis se agravó por la caída de las nuevas exportaciones y de los precios internacionales. ¿De quién? Pues de la materia prima. Entonces, de ello, nosotros podemos señalar que en la economía se da la recuperación del salario real, la importación de alimentos, porque el Estado no se abastecía. Luego tenemos la ausencia de inversión privada, producto de la estatización que hizo en su momento Velasco y la caída de nuestras exportaciones. Todo ello llevó a una gran crisis durante el gobierno de Bermúdez y esto va a provocar más adelante una gran cantidad de movilizaciones sociales. Ahora hablaremos nosotros acerca de las llamadas movilizaciones sociales. Recuerda que la crítica situación económica, la que hablamos anteriormente, va a provocar al inicio grandes movilizaciones organizadas por las centrales sindicales y organizaciones políticas de tendencia izquierdista. Las más grandes fueron la huelga nacional del año de 1976 y 1977. Fue la Confederación General de Trabajadores del Perú de tendencia comunista prosoviética. La central que dirigió la gigantesca jornada que exigía mejoras sociales para la clase trabajadora y el retiro de los militares de sus cuarteles. El 19 de julio de 1977, el país se vio remesido por un masivo paro nacional de trabajadores, el más contundente del siglo XX. El éxito de la medida de lucha se expresó en la inmediata reacción del gobierno. Francisco Morales Bermúdez, en su mensaje a la nación por fiestas patrias, anuncia un cronograma para la realización de las elecciones constituyentes. Eso es porque se veía presionado por el pueblo. El pueblo ya no quería que sigan los militares, ya querían que se convoque a elecciones. Es por ello que Bermúdez va a pedir la realización de las elecciones. Entonces, de esa manera se acercaba la transparencia para poder elegir, para que los ciudadanos puedan elegir a su propio representante. Y de esa manera los militares se van a empezar a regresar en este caso a sus cuarteles. Y ese anuncio fue realizado por Bermúdez para mantener tranquila a la población. Es por ello que a través, en el año de 1978, se va a instalar la famosa Asamblea Constituyente. Como ya lo habíamos mencionado, en el año de 1977, ante las grandes huelgas masivas que se había dado, el gobierno militar optó por enfrentar la situación de la crisis política y la creciente crisis económica mediante la convocatoria de las elecciones. Primero, para formar una Asamblea Constituyente y posteriormente para elegir un nuevo presidente. Es por ello que en el año de 1978, se realizaron las elecciones para elegir a 100 diputados constituyentes. El resultado mostró una nueva correlación de las fuerzas políticas. El APRA recibe 35% de los votos. El Partido Popular Cristiano, beneficiándose de este caso de la abstinencia del Partido de Acción Popular, obtuvieron 24% y la nueva izquierda un 36% en sus múltiples agrupaciones. El presidente que fue, o en este caso, que dirige la Asamblea Constituyente, fue Víctor Aya de la Torre. Y por fin ya se la hizo una Aya de la Torre. Al menos va a ser presidente de esta Asamblea Constituyente. Quien ya tenía, en este caso, 83 años de edad. La nueva Carta Magna fue combinada en el año de 1979. Ya todavía se olvida ese nuevo dato, la Constitución Nueva. Entre sus principales reformas, plantea un periodo presidencial de 5 años, el derecho de sufragio universal, la ciudadanía a los 18 años de edad, y la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Además, se incorporan los derechos sociales conseguidos por el septenato, y se restringió el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política. O sea que ahora los militares no se podrían involucrar en la vida política con golpes de Estado. Ahora el militar se va a restringir solo a tomar en cuenta todo lo que indica nuestra Carta Magna, que viene a ser nuestra Constitución. O sea, actualmente, de acuerdo a lo que indica nuestra Constitución, los militares no se pueden meter en la vida política, mucho menos opinar con respecto a algún presidente. O sea, tiene que solo restringir a lo que indica la Constitución. Nada más. Eso es con respecto a la gran huelga que se dio, y debido a los sucesos que se da, se forma la llamada Asamblea Constituyente, que va a estar dirigido por quién? Por Víctor Haya de la Torre. Muy bien, seguimos entonces. El Plan Cóndor y cómo funcionó esta operación militar clandestina organizada por Augusto Pinochet en los años 70. La Coordinación Internacional de Acciones y Apoyo Mutuo para Seguimiento, Vigilancia, Detención, Interrogatorio con Torturas y hasta Muertes de Personas Consideradas Subversivas o con Pensamientos Contrarios. Eso fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, como te decía, fue una mega operación de inteligencia. Hacia mediados de la década de los años 70, el cono sur era gobernado fundamentalmente por dictaduras militares, y entre el año 75 y 76, Pinochet idea el Plan Cóndor y convence al resto de dictaduras de que sus aparatos de inteligencia establezcan sistemas y métodos de colaboración. Una vez instalada la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, se produce una reunión en noviembre de 1975 de los representantes del Servicio de Inteligencia de Países de América del Sur. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia se unieron para poder seguir a sus enemigos, sin importar en el país que se encontrara. Se cree que más adelante tuvieron participación esporádica Colombia, Venezuela y también Perú. Probablemente en una menor dimensión al resto de países, pero sí participó. Y creo que lo que, digamos, la mayor evidencia de la sentencia que se metió al día de hoy es que efectivamente Perú fue parte de ese plan delictivo. El punto de quiebre para Perú fue la detención de tres ciudadanos argentinos en Lima. El gobierno del entonces presidente Francisco Morales Bermúdez permitió el ingreso de militares argentinos. Ha sido constatado en el transgusto del tiempo. Es el secuestro de tres montoneros argentinos que hace mediados del año 78 ingresan a Perú. Hay una solicitud de los aparatos de inteligencia militar de Argentina. Hay una identificación de ellos, una captura por parte del Servicio de Inteligencia del Ejército acá en Lima. Entiendo que cuando son capturados vienen los argentinos a ser parte probablemente de los interrogatorios y la tortura. Sin embargo, tras la entrega, estas personas, entre ellas una mujer, fueron encontradas muertas. Pero luego ocurre que uno de los tres detenidos, que era una mujer, aparece muerta o asesinada en un departamento en Madrid. Y los otros también muertos en Argentina. Digamos, por lo tanto, es ahí que el asunto se complica sustancialmente, ¿no? En 1992, en Paraguay, se halló lo que se conoce como los archivos de la muerte. Allí se da cuenta de que el Plan Cóndor cobró la vida de 50.000 personas. Hubo 30.000 desaparecidos y 400.000 fueron encarcelados. De acuerdo con estos mismos archivos, la agencia CIA de Estados Unidos suministró equipos de tortura y ofreció asesoramiento sobre ejecuciones secretas. Como aspecto ahora externo, tenemos que hablar un poco acerca del Plan Cóndor. Como lo indicó en nuestro anterior video, nos indica que los servicios, en este caso, este Plan Cóndor, fue una coordinación para reprimir, en este caso, a aquellas organizaciones populares, ¿no? Que afectaban quizás los intereses de estos presidentes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia. Incluso se indicó que Perú también formaba parte del Plan Cóndor durante el gobierno de Bermúdez. Ahora vamos a conocer un poquito. A ver, los servicios de inteligencia de los países, como ya había mencionado, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, se reunieron en noviembre del año de 1975, con altos mandos de la VINA, que era la policía discreta chilena, con el objetivo de realizar acciones de prevención contra elementos subversivos. Luego se suma a Brasil y crearon una red de información, un seguimiento, detención y sobre todo aniquilación, porque en este Plan Cóndor se dio una gran cantidad de muertes a aquellas personas que se oponían al gobierno de sus presidentes. Se va a dar lo que es la aniquilación de sus opositores políticos, que se encontraban, en este caso, refugiados en estos países. Bajo los acuerdos del Plan Cóndor, estos régimes dejaron ingresar a su territorio a fuerzas extranjeras secretas que tenían como misión eliminar a los políticos exiliados o que habían conseguido asilo. Existe un informe del Centro de Inteligencia Americana, o sea la CIA, que establece que el Perú y Ecuador se habían sumado a esta política de terrorismo de Estado. Una de las pruebas más contundentes de que el Perú se sumó al Plan Cóndor, según la resolución del juez argentino Oyervide contra Morales Bermúdez, es el traslado clandestino de 13 opositores al gobierno militar de Yuguí en la madrugada del 25 de mayo del año de 1978. Así, el juez argentino indica que ciudadanos peruanos fueron víctimas mediante privación ilegítima de su libertad del sistema de represión clandestina impartida durante el gobierno de Morales Bermúdez, con aval y colaboración por parte del gobierno dictatorial argentino. A esto se denomina el llamado Plan Cóndor. Es por ello que incluso en el video que hemos podido apreciar, se le acusa y se pide a Morales Bermúdez que vaya a prisión por las muertes que se dieron durante su gobierno y que él no termina o no acepta que sí, efectivamente, el Perú formó parte del llamado Plan Cóndor. Muy bien, jóvenes. Eso es con respecto al factor externo. Y por último, se dan ya las elecciones en el año de 1980. En estas elecciones, los principales candidatos van a ser tres candidatos en ese tiempo, no como ahora que se atendan como diez candidatos para la presidencia. Se presenta Luis Bedoya Reyes con el Partido Popular Cristiano. Luego tenemos a otro personaje, ahí está la imagen de Luis Bedoya Reyes, Armando Villanueva del Campo, Partido Aprista. Ahí está la imagen de Armando Villanueva. Y nuestro conocido ya, Fernando Belaunde Terry. Él pertenecía al Partido Acción Popular. Ahí está la imagen de Belaunde Terry. Fue el triunfo. En este caso, el triunfo. ¿Fue para quién? ¿Cuál de los tres crees que ganó? Muy bien. A ver quién. Ahí vamos a colocarle un círculo. El ganador va a ser Belaunde Terry. Terry, excelente. Muy bien. Quien asumió al mando político el país, va a asumir a la presidencia el 28 de julio de 1980. El mismo día que entró en vigencia la nueva constitución política del Perú, un día antes de las elecciones ganadas por Belaunde Terry, realizó su primera acción pública en la localidad de Chuchy, Ayacucho, contra el Estado peruano. El movimiento subversivo llamado Sendero Luminoso. Yo sé que te acuerdas quién es Sendero Luminoso, ¿no? Ahí tenemos la imagen, quizás algunos se acuerdan, de Abimael Guzmán. De este modo, comenzaba una guerra interna que enfrentó nuestro país durante dos décadas como consecuencia terrible para una sociedad civil, ¿cierto? Entonces, eso viene a ser con respecto a las elecciones de 1980. Ya la siguiente semana hablaremos de las acciones subversivas del llamado Sendero Luminoso y hablaremos del gobierno de Belaunde Terry. Muy bien, jóvenes. Estudien y repasen su libro. No se olviden, tenemos una lectura acerca de la segunda fase del gobierno de Bermúdez. Así que, por favor, lean y luego ya en la tarde hablaremos y comentaremos más acerca del tema. Cuídense mucho.